Andale pues, si no pasa nada, que va a pasar un recipisteando tranquilo, no pasa nada compadre, cuidado con la ley, esto dice Ahí le va compa Chocho, compa Carlos, compa Salim, compa Loro, a toda la palomilla presente, compa Duero Uy, casanuevas, compa Chayo, y arriba los atrincones, como sabes En el Dorado me gusta andar, también me paso aquí en Culiacán Mi padre, dama, soy yo, mi niño, el chávelo, el quince y los pante al mil Son agresivos con los enemigos, y el que anda en montañas, ese es mi padrino No pasa nada, pendiente plebada, se está acercando el fin de semana Tal vez en un antro, tal vez en mi rancho, y estar con mujeres finito tomando Con el quince pendiente a mi lado, siempre protegiendo la vida del rayo Soy amigo de Iván Archibaldón, también del gordo el hijo del mayo Al ave lo miro casi a diario, saludos pa'l fantasma y al bravo También se le extraña a primo Marcos, lo llevo en mi pecho, le hago el muchacho Hay que acostumbrarse a la verdad La vida quita y también nos da Te nos fuiste moreno muy luego Nos dejaste bonitos recuerdos Olvido al viejo, siempre lo recuerdo El padre de mi padre, mi querido abuelo Rodeado de amigos, me la paso siempre Cristiando seguido, también con mujeres No falta la banda, no falta el norteño La música en vivo, porque ando contento Traigan más vino, traigan más cerveza Que a lo del licenciado, pa' largar la fiesta Ya fue todo por hoy mi plebada Pan dos días que no he dormido nada No pasa nada, vuelvo a recalcar Si hay algún problema, respondeme a pan Por lo pronto me iré a descansar Para agarrar fuerzas y luego pistear Y no pasa nada, compá Qué bonito, qué chulá Pazarme el tapo y hago perreír a wewey.com ¡Uy!